El grado del relo, del paño del relo, de la de la tierra, de la de la ncia, de la ncia, de los Jejote, boya la pan de mi cuda, la sangrosura, la presa lotera, que fue el eterno de la pandemática, ¡Oleluya! ¡Ey! ¡ ¡Ey! ¡Ey! Y cuando arriba llora caballero y la cosa se cedió y ahora a tu manera. Y en Ecuador y Puerto Rico sonidos, hoy en mi Nantolito en la cantera. Y en Ecuador y el Paráiso de dulzura, caballero, de paraíso salsa y sabrosura. Y en Ecuador y el Paráiso de dulzura, caballero, de paraíso salsa y sabrosura. Y en Ecuador y el Paráiso de dulzura, caballero, de paraíso salsa y sabrosura. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!